¿Sabías que China en 2021 lanzó una serie de medidas y de políticas para incentivar que los jóvenes chinos fueran más machos para que se volvieran más masculinos? Una serie de medidas que afectaban tanto a televisiones como películas, educación, videojuegos, entre otras muchas. ¿Quieres saber cuáles y por qué? Quédate que te lo cuento. Toda esta preocupación de la feminización empezó con una serie de funcionarios del gobierno, de la parte más conservadora del gobierno, que comentaron que los hombres cada vez eran menos machos, que los jóvenes de hoy en día cada vez eran menos masculinos. Esta preocupación se remonta a años anteriores cuando observadores sociales notaron un incremento de la popularidad en figuras masculinas, pero no tan masculinas. Figuras como ídolos pop, además de protagonistas de las series más populares de China. Y yo pregunto, ¿se les puede culpar por ello? Fijaros en este chico. Este es Lujan, un cantante y rapero chino que, bueno, es un hombre porque te lo digo yo. Porque si no, ya me dirás tú cómo vas a saber que es un hombre. Y es uno de los ídolos más importantes de China. Y aquí tenemos a Wang Yipuo, que es uno de los actores más famosos en la actualidad en China. Aunque, bueno, ¿qué quieres que te diga? Esto está sacado de la serie Indómito y culpar solo al actor de que no es masculino, pues mirad a los demás. Mario Baquerizo es Arnold Schwarzenegger al lado del elenco de esta serie. El gobierno, a raíz de esto, argumentaba que había una crisis de masculinidad en China. Las autoridades chinas creían, y creen, porque aún lo siguen creyendo, que la cultura pop había influido para afeminizar a los jóvenes chinos. Y además, hay algo que también se sugirió, y es que Estados Unidos estaba detrás de esto para debilitar al ejército chino, para que se volvieran menos masculinos y así debilitar a toda la milicia china. El gobierno chino también empezó a argumentar que la baja natridad de estos últimos años es debido a que la población masculina de China se está convirtiendo en homosexual. Y esto me recuerda a la picadura de la cobra gay, un vídeo que se hizo bastante popular en el momento. La homosexualidad en China dejó de ser ilegal en 1997, pero aún culturalmente, sobre todo por parte de familiares, está vista muy negativamente. Lo que pasa a veces es que un hombre homosexual y una mujer lesbiana, pues acaban casándose entre ellos para poder tener un poquito de libertad sexual. Porque en el momento que están casados, la familia deja de meter presión a esa pareja. Pues bueno, a raíz de todas estas polémicas, el gobierno chino, el Ministerio de Educación, lanzó una serie de medidas para cultivar la masculinidad en los centros educativos chinos. ¿Y cómo hicieron que las escuelas fomentaran la masculinización de sus jóvenes? Pues bueno, lo primero que hicieron fue añadir más horas de educación física a la semana. Lo cual me parece muy bien, así que un punto para China. Lo segundo que hicieron fue fomentar la contratación de profesores que fueran muy machos, que fueran muy masculinos. ¿Y cómo sabían si un profesor era macho o no? Pues bueno, ellos tenían un baremo que decidía sobre el aspecto físico, el tono de voz, si era competitivo, si promovía el ejercicio físico de alta intensidad. Y en tercer lugar, lo que hicieron fue eliminar algunos de los deportes que se consideraban bajo su baremo más femeninos y añadir deportes que se consideraban más masculinos, como por ejemplo el fútbol o las artes marciales. Entonces, el Ministerio de Educación chino decidía si en esa escuela había incrementado el número de machos, de jóvenes machos, y daba subvenciones y premios a esa escuela. Pero hay que reconocerles una cosa. Ejercicios de alta intensidad o de fuerza hacen que se incremente naturalmente la testosterona. Pero había un problema, porque los jóvenes, cuando volvían a casa, las pocas horas que tenían libres al día, las utilizaban para ver la televisión, para jugar a videojuegos, entre otras cosas. Y claro, en todas esas plataformas, pues había hombres que no llegaban al estándar de macho que el gobierno quería. Así que empezaron a fomentar que en las televisiones también hubiera presentadores invitados que fueran más masculinos. A parte, también limitaron la cantidad de extranjeros que en una cadena de televisión podían trabajar, porque como ya he dicho, el gobierno chino creía que esto era culpa del occidente. Aunque bueno, visto lo visto recientemente en Europa, tampoco culpo al gobierno chino de que pensara así. Solo imaginaros que se les ocurra ver Eurovisión y ya saben más o menos por dónde van los tiros. Después de esto, llegó la censura a los videojuegos. Sí es verdad que los videojuegos tienen muchísima censura y muchísimos tipos de censura. Pero respecto a esta, hay claros ejemplos de personajes que no se sabía muy bien si eran hombres o mujeres. Un claro ejemplo de esto es Venti de Genshin Impact, que no se sabe muy bien si es un hombre o una mujer. Dímelo tú. Otra de las medidas que tomó es coger el término otaku al pie de la letra. Y entonces pensaron, oye, esta gente le gustan los videojuegos y no tiene sexo. Entonces será que los videojuegos te hacen más afeminado. Y aprovecho para deciros que podéis suscribiros al Alien Rosa Jugón, que es donde yo subo contenido sobre videojuegos. Entonces el gobierno chino lanzó una ley que prohibía a los menores jugar más de una hora el viernes, otra hora el sábado y otra hora el domingo. En total, tres horas a la semana. Sí que es cierto que detrás de esta iniciativa había más razones, como la adicción a los videojuegos, sobre todo a los temas gachas y todas estas cosas. Pero una de las razones por las que se impuso esto, pues fue la de reproducirse. Y voy a decir que a todo esto, hace unos años hubiera dicho que los chinos se están volviendo completamente locos. Y en muchas de las partes que trato en este video, evidentemente no está muy allí. Pero es que viendo tal como se está desarrollando la cosa en el occidente, me da que pensar que a lo mejor, pues, tienen parte de razón los chinos. Porque hay un descenso claro en los niveles de testosterona de la población. Aunque yo pondría la mano en el fuego que la razón de que hay un descenso en la testosterona de los hombres es el ejercicio físico. ¿Y los ídolos pueden tener algo que ver? Bueno, y yo en mi día, mi ídolo era Arnold Schwarzenegger. Y de hecho, acabé compitiendo en culturismo. Entonces, ¿los ídolos influyen en que haya descensos en la testosterona de los chavales? Pues no lo sé. Decídelo tú. Déjamelo abajo en comentarios. Y no te olvides de activar esa campanita. Que si no activas la campanita, el suscribirte no te sirve para nada. Y como me quedan unos segundos para llegar a los 8 minutos, os dejo un chiste de la mujer china. Un marido le dice a su mujer, apuesto a que no puedes decirme algo que me haga feliz y triste al mismo tiempo. La esposa se lo piensa unos instantes y responde, tu pincha es más grande que la de tus hermanos. No, 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 no ¡Gracias!